Hola, hola, ¿cómo estás? A ver, déjame ver esa lengua Ah, ok ¿Quieres un piercing? Entiendo, también uno en la boca Bien, ¿lo has hecho antes? No, entiendo Bueno, primero vamos a ponerte un poquito de anestesia en la lengua Y a desinfectar del área, ok Ok, ok Bien Vamos antes que nada a desinfectar el área Para ponerte un poquito de anestesia Bien, vamos a ponerte un poco de anestesia en la lengua Bien, vamos a ponerte un poco de anestesia en la lengua Bien, vamos a ponerte un poco de anestesia Evidentmí Bien, vamos a ponerle un poco de anestesia en el agua muy bien di a grande con esa boquita déjame ver la lengua ok, perfecto vamos a desinfectar bien, bien esta parte de la lengua di a grande, grande ok, perfecto bien la vamos a poner un poquito de anestesia vas a sentir un poquito de dolor pero esta va a ser más superficial esta inyección para que cuando hagamos el piercing de la lengua te duele un poquito menos ok si lo sé que eh cansa un poquito cierto tener la cabeza del palero es importante ok de se tiene un poco que ok, un poquito aquí y otro poquito acá viste que prácticamente no se siente es una inyección bastante superficiale ok perfetto vamos a manallar un poquito la lengua bien ¿sientes algo? ¿no? ya está dormidita perfecto vamos a comenzar con el piercing ¿sí? 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 Ok. Esta es lista. Perfecto. Aquí. Aquí vamos. Ok. Listo. Ya el huequito está. ¿Sientes dolor? No. Perfecto. Quiero decir que la anestesia funciona perfectamente. Ahora vamos a colocarte el piercing. ¿Quieres que te ponga el piercing que trajiste? Que trajiste. Ok. Los veo un poco pequeñitos. Pero vamos a probar el más grande. Ok. A ver. Este. Me parece el más grande. Los demás están como pequeñitos. Este te lo ponemos encima de la boca. Y este. En la lengua que hay. Así tienes que resistir un poquito con la boca abierta y con la puja dentro. No. Es normal. Es normal. Ok. Vamos a colocar el piercing que has traído. O. Vamos a... Vamos a... Ok. Ok, vamos a cerrarlo, digamos que esta super pequeñito, el piercing es el leito, si, esta un poco pequeñito, vamos a ajustarlo acá, a cerrarlo, ok, perfecto, bien, y ya tenemos el piercing en la lengua, ¿te gusta? Ok, puedes cerrar la boca si quieres, vamos a cerrar acá el piercing, ya está, termina la lengua, no logra cerrarla, no logra, ok, bueno déjala hacia afuera si prefieres, no es un problema, vamos a hacer el otro piercing acá, ok, antes de hacerte el huequito de desinfectar y ponerte la anestesia, tengo también este, este perforador que ya viene con el piercing incluido, y es super más, super sencillo colocarlo, es más fácil, pero obviamente es otro tipo de piercing, entiendo, quieres uno igual al que tienes puesto, ok, ya luego veremos si te lo quieres colocar en la otra parte, vamos siempre a desinfectar y a poder ponerte la anestesia, ok? cap? .. . . . . . . . . . Ok, desinfectamos aquí esta área perfecto ahora vamos a colocar la anestesia siempre muy superficial un poquito acá y listo, ok un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más ¡Suscríbete! 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 ¡Dake los pies! ¡Suscríbete! 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 ¡Un piquito piquito su aquí! ok, sentiste dolor? no, te lo digo es una anestesia super super superficial no tenemos que hacerla tan profunda es la segura que no quieres usar esta perforadora mira cuando habéis hecho el huequito podemos cambiar también el piercing pero podríamos hacerlo con esta, que me dices? pero vamos, ok ok, vamos a proceder con esta, es super fácil verás ok, aquí, cierto? ok 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 ok, ya va ok creo que es super pequeño para ti ya va no lo creo ¿sabes qué? parece que no funciona muy bien es... es nueva y no funciona muy bien ¿sabes lo que pasa cuando compras cosas? bueno, en fin, mejor dejémoslo así y probemos como lo querías tú siempre vamos a ver vamos como nuevo una bagua no, no es higiénico usar la misma cosa antes para la lengua no se debería hacer nunca no se debería hacer nunca siempre se debería abrir una nueva para cada ocasión ok y vamos a abrir el próximo huequito aquí perfecto ok ok te lo dio? no bueno, no es mal me lo saco otro o el próximo huequito que hayas traído para perderlo, ok que hayas traído y le voy a abrir el próximo huequito ok 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 Perfetto, ok Bien, ok Miradales, ¿te gusta? Si, perfetto Tiene, me paso un poquito De desinfettante Ok, bien Perfecto, bueno Me alegra que estés complacido con el trabajo que hemos hecho hoy Que te haya gustado mucho Que hayas sentido poco dolor Y bueno, estamos a la orden para un próximo piercing Si, sabes, es gratis Porque como soy principiante Como puedes ver Te los hago gratis Me sirve como práctica Gracias por confiar en mi Y nos vemos La próxima vez que quieras Hacerte un piercing Cha chao